Coalición convoca jornada patriótica el 22 de abril, Santo Domingo, las organizaciones, grupos cívicos, entidades patrióticas, activistas y ciudadanos, que amamos nuestro país, y defendemos la obra trinitaria que nos legaron nuestros padres fundadores, en legítimo ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, nuestra vocación democrática, plural, y nuestra indeclinable e irrenunciable fe en la continuidad de nuestra república, llaman al pueblo dominicano, a participar con entusiasmo y firmeza en la jornada cívica que desarrollaremos el próximo domingo 22 de abril, a partir de las 10 am, en el Parque Independencia, dicho acto, ordenado, pacífico, y esencialmente patriótico y duartiano, se desarrollará en firme reafirmación ciudadana de apoyo al Tribunal Constitucional, órgano del Estado Dominicano, y garante de los derechos constitucionales, en momentos en que se examina la interpretación de nuestra Carta Magna respecto de las normativas migratorias decisivas sobre la nacionalidad dominicana, y la preservación de nuestra existencia como pueblo soberano legatario de la patria nacional, asimismo, la actividad expresa la determinada y firme voluntad de las organizaciones y de los ciudadanos del país, en defender sus derechos fundamentales, algunos de los cuales, materialmente se reducen ante el hecho real de una migración extranjera haitiana, masiva, intensa y continua, que desbordó, el comprensible fenómeno social de las migraciones para convertirse en una verdadera y descontrolada invasión poblacional que está haciendo sucumbir en los hechos, la integridad y soberanía territorial, el equilibrio poblacional, nuestros recursos nacionales, y generando severas distorsiones, y trastornos en el sistema y organización institucional, con un fuerte impacto en nuestra economía, y en los servicios sociales, especialmente en perjuicio de los más pobres, excluidos, y vulnerables de la nación. La actividad se proyecta a simbolizar los valores, la cultura, la música, los símbolos autóctonos de la dominicanidad como base de nuestra condición de pueblo unido por un idioma, una identidad nacional, y sobre todo por una histórica compartida, a esta actividad, en la que igualmente participarán agrupaciones de diversos pueblos y provincias, están siendo invitados todos los dominicanos que aman, creen en el destino de su país, y están dispuestos a defenderlo, y preservarlo. Ciudadanos del pueblo, empresarios, comerciantes, artistas populares, artistas plásticos, actores, poetas, escritores, periodistas, profesionales, académicos, de las más diversas ramas, y conocimientos, deportistas que han dado gloria y esplendor a nuestros símbolos patrios, y personalidades de nuestra vida pública que representan, y simbolizan nuestros valores, nuestro ingenio, nuestra creatividad, nuestra dominicanidad, y nos dan orgullo patrio. Los movimientos miembros de la coalición convocantes, Toy Can Sao, Yadir Amarte, Guardianes de la Patria Abonao, Defensores de la Soberanía, Movimiento No a la Invasión, Movimiento Patriótico por el Cambio, Cristo Rey Ya, Movimiento Soberanía en Seibo, Guardianes de la Misericordia, Los Patriotas, Jóvenes Defensores de la Patria Los Frailes, Movimiento Patriótico Los Alcarrizos, Libertadores de San Cristóbal, Movimiento Demos Ejemplo a seguir, Movimiento Hagamos Algo, Acción Patriótica Nacionalista RD, USA.